de Esquipulas. Para Viva la Mañana, soy Luis Cano. Linda nota, recordando por supuesto a nuestro Cristo Negro. Y justamente hablando de esta veneración, 190 policías van a cuidar a más de 150 mil peregrinos que se esperan lleguen a Esquipulas para celebrar el Día del Cristo Negro. Acá los detalles. Según el reporte dado por Jaime Rosa de la Basílica de Esquipulas, indicó que 190 elementos de la Policía Nacional Civil estarán realizando el trabajo de seguridad en el municipio de Esquipulas. Tendrán el acompañamiento de 50 elementos de Disetur, 32 de PMT, 8 de Provial, y se cuenta con el área de parqueo para buses extraurbanos en la carretera a Esquipula. Se está trabajando en otro centro, lo que es la parte de seguridad, ¿verdad? Que es lo que hacen las coordinaciones para poder brindar seguridad, tanto aquí en el interior de la Basílica, como en la parte, todo lo que es la periferia, en donde hay las concentraciones de gente y los centros donde llega el turista. Ya del 10, habríamos, más abajito, hablemos como del 8 para acá, estamos hablando de un promedio de 11.000, 12.000 personas que pasan por la Basílica, ¿verdad? Timoteo Pérez. ¿Y su hija? Se llama María Eva Romero Pérez. ¿Qué promesas están haciendo en este mundo? Bueno, ella está, padeció una enfermedad terrible, y ahorita va haciendo su penitencia porque ha recibido ya la sanación de Jesucristo. ¿Por eso vinieron? Sí, por eso venimos a darle gracias a Dios. Y nos vamos a las calles, Otto Ángel, adelante nuevamente contigo, 8 con 26 minutos. Vamos a ver qué actualización tenemos de lo que sucede en Guatemala. Otto, nuevamente contigo, seguimos este recorrido. Compañeros, buenos días, y buenos días de nuevo a todo el público de Vida a la Mañana. Una opción para muchos guatemaltecos católicos que hoy 15 de enero no pudieron viajar hasta Esquipulas, está aquí en la zona 11 capitalina, en la iglesia de Esquipulitas, que ya abrió sus puertas para celebrar, o venerar, mejor dicho, una imagen más de Cristo negro de Esquipulas, es una réplica que está en este lugar. Desde la mañana se han abierto sus puertas y a partir de las 7 de la mañana se está oficiando una humilía en esta iglesia de Esquipulitas, en la zona 11, que ya hay una feria habilitada. Vamos a entrar y vamos a escuchar cómo ya el párroco de este sector pues está oficiando esta misa. Observamos también, perdón, porque entonces como muchos católicos están expresando su devoción de distintas formas aquí en la iglesia de Esquipulitas, las puertas van a estar abiertas durante todo el día aquí en la zona 11 para venerar esta imagen, esta réplica del Cristo negro que también se venera en la ciudad de Esquipulas, en Chiquimula. Vamos a salir en este momento mientras se está celebrando esta misa en este sector. Y otra cosa que hay que mencionar, hay una gran cantidad de gente pues que también va a participar en esta feria que está afuera, ventas de churros, de dulces típicos, de distintas expresiones del arte culinario guatemalteco, de estas ferias que acompañan pues las festividades como la celebración del Cristo negro de Esquipulas. A las afueras ya hay mucha gente pues vendiendo parqueos, a 20 quetzales para que le cuiden el parqueo. todo este sector de la colonia Granay 2 y Granay 3 y estas partes de la zona 11 capitalina. Hay un desplegado también de la Policía Municipal de Tránsito que está pues controlando para que no se generen grandes problemas de circulación aquí. Compañeros, esta es la información. Si usted quiere pasar un día ameno, una forma distinta de pasar el miércoles y también mantener una tradición de las familias católicas guatemaltecas aquí en la iglesia de Esquipulitas en la zona 11 le espera. Este es mi reporte. Regresamos con ustedes al estudio. Bueno, información importante. Muchísimas gracias, Otto, entonces, de lo que está ocurriendo porque aquí también muchos fieles se acercan a adorar al Cristo negro. La verdad es que sí, así que ahí teníamos los detalles si usted quiere realizar la visita respectiva. Y seguimos con la información a esta hora de la mañana ante el juzgado noveno penal, el Ministerio Público presentaba la acusación contra ocho pandilleros a quienes se les acusa de haber asesinado a 11 personas en San José Nacahuil, San Pedro Ayampuc. La Fiscalía aseguró en la acusación que el motivo de la masacre es que miembros de la Mara 18 tuvieron un conflicto con integrantes de la Mara Salvatrucha y el ataque fue por venganza. Una de las hipótesis preliminares que di al Ministerio Público es el caso justamente de este ataque que había sido perpetrado porque los dueños del negocio donde fueron asesinadas las personas se habían negado a pagar una extorsión. Los delitos imputados son asesinato, asesinato al grado de tentativa y además asociación ilícita. Y en otros hechos les comento que la Policía Nacional Civil sorprendieron en el kilómetro 15 de la ruta El Salvador a un joven de 17 años de edad que recogía el dinero de una extorsión. El menor fue remitido a un juzgado correspondiente. La policía informó que el joven confesó que le pagarían 500 quetzales a cambio de recoger el paquete de 5.000 quetzales que simulaba el pago de una extorsión. Al menor le encontraron un celular supuestamente usado para exigir el dinero. Por eso también ayer en horas de la tarde se reportaba serio congestionamiento en toda la ruta hacia El Salvador. y vamos a hablar ahora del deporte que les parece rápidamente deporte internacional donde destaca el abierto de Australia de tenis donde Rafael Nadal Andy Murray Martín del Potro y Federer avanzaban sin problema a la siguiente ronda al igual que la victoria de Azarenka y María Sharapova. El español Rafael Nadal y el escocés Andy Murray asimismo al argentino Juan Martín del Potro y el suizo Roger Federer avanzaron sin problemas a la segunda ronda del abierto de Australia en la jornada del martes que no tuvo mayores sorpresas. Nadal primera cabeza de serie avanzó al eliminar al australiano Bernard Tarnley quien abandonó por lesión cuando el español ya había ganado el primer set 6-4 del Potro por su parte quinto sembrado del torneo superó al estadounidense Rainer Williams por 6-7-6-2-6-4 y 6-4 Federer cuatro veces campeón y sexta siembra de este certamen eliminó al local James Duckworth por 6-4-6-2-7-5 mientras tanto el británico Andy Murray cabeza número 4 avanzó al dejar afuera al japonés Goz Oeda 6-1-6-1 y 6-3 en damas la actual campeona del torneo la bielorrusa Victoria Zarenka inició bien la defensa de su título ante la sueca Johanna Larsson y la rusa María Sharapova tercera siembra clasificó al ganar la partida a la estadounidense Bethany Martinsens Sarapova no ganó un torneo de Gran Slam desde el 2012 cuando ganó el Roland Garros en noticias del fútbol italiano el holandés Clarence Seedorf de 37 años de edad anunció el final de su carrera como jugador para iniciar otra con el AC Milan ahora como entrenador Seedorf ex jugador del Real Madrid jugó con el Botafogo en el último año y medio en sus 22 años de carrera deportiva Seedorf ganó la liga de campeones con tres equipos diferentes el Ajax de Ámsterdam el Real Madrid y el AC Milan Seedorf dijo que pretendía quedarse con el Botafogo para jugar la Copa Libertadores de América pero el cese de Massimiliano Alepri precipitó su decisión de convertirse en el nuevo entrenador de AC Milan esto fue lo más relevante del deporte internacional para Viva la Mañana Luis López 8 de la mañana con 32 minutos ahí tenía el resumen deportivo pero nosotros seguimos viendo lo que sucede en el mundo vamos contigo claro hay noticias que están generando reacciones en el mundo y vamos a ver esta a continuación porque se habla de más de 25 mil personas que han tenido que ser evacuadas debido a la actividad del volcán Sinabung en Indonesia más de 25 mil fueron evacuadas en la isla de Sumatra al oeste de Indonesia a causa del volcán Sinabung que volvió a entrar en erupción informaron las fuentes oficiales el volcán vertió lava y expulsó rocas y columnas de ceniza de unos 5 kilómetros de altura en varias erupciones esto informaba el comunicado del portavoz del Consejo Nacional para Gestión de Desastres de ese país la erupción elevó a 25 mil 516 para ser exactos el número de personas alojadas en 38 centros de evacuación tras huir de los alrededores del monte Sinabung un monte un volcán que está dando mucha preocupación en Indonesia especialmente en la isla de Sumatra desde hace varias semanas que está en actividad se había calmado y ahora nuevamente retoma esta actividad vuelve a ser erupción y tenemos entendido que hay aproximadamente 25 mil personas evacuadas y se hospedan en por lo menos 38 centros de evacuación estas son imágenes parece una escena de nieve pero realmente es la ceniza que ha caído de las erupciones de este volcán Sinabung en Indonesia con esta información vamos con Alejandra a conocer que más un alumno abrió fuego en una escuela en Nuevo México Estados Unidos el suroeste del país e irió a un empleado y a otros dos alumnos uno de los cuales está en estado crítico según las autoridades la balacera se produjo en el gimnasio del colegio y el atacante fue arrestado según funcionarios de la ciudad de Roswell en el sureste de ese estado el ejército mexicano e integrantes de las autodefensas sostuvieron al menos un enfrentamiento cuando soldados intentaron desarmar a los grupos que sostienen que no depondrán sus armas hasta que no se han capturado los líderes de un cártel de drogas un vocero de las autodefensas Stanislao Beltrán aseguró que soldados abrieron fuego contra civiles a las inmediaciones de la comunidad de Antunes y mataron a por lo menos cuatro personas incluida una niña de 11 años la Procuraduría General de la República dijo que no podía confirmar esa afirmación los medios de comunicaciones estatales de China manifestaron que 18 personas han muerto y 8 heridos están siendo tratados en un hospital local después de una explosión en el suroeste de la provincia de Guizú en China los fragmentos de la explosión golpearon el rostro de las personas algunos de ellos fueron alcanzados por rocas grandes sufriendo heridas de gravedad noticias del mundo a quien viva la mañana ahora son las 8 con 35 momento de la pausa y en instantes continúan recuerde mañana muy tempranito 8 con 45 5 con 45 lo esperamos siempre aquí siempre todos los días de lunes a viernes hacemos una pausa y enseguida regresamos pues hasta las 10 tenemos mucha más información ya volvemos que nos vemos que nos vemos en la próxima la próxima Gracias por ver el video.